Hola, soy Ros García en tu columna. Para muchos, Oaxaca es la ciudad que mejor mantiene en sus calles el espíritu del México virreinal, cuando se fusionaron las culturas española y de las diferentes sociedades locales para dar lugar al país que ahora conocemos. Hay que recordar que Oaxaca fue siempre la ciudad más importante del sur de México en la época del virreinato, y por tanto hay una serie de monumentos importantes que se pueden visitar. La buena conservación del conjunto histórico propició su inclusión junto al cercano recinto arqueológico de Monte Albán en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además, en la ciudad vive una gran comunidad de artistas modernos cuya obra queda reflejada en museos y galerías. Y por si fuera poco, hay varios museos con obras de antiguas civilizaciones prehispánicas, además de las tradiciones populares actuales que son herencia de diferentes culturas indígenas y de muchos siglos de historia. La Plaza del Zócalo, en Oaxaca, es una arbolada plaza peatonal en la que se asoman tanto el Palacio de Gobierno como la Catedral. Se puede entrar en el Palacio para ver los murales pintados por el artista Arturo García Bustos que en paz descanse, que reflejan la historia del Estado. La Catedral de Oaxaca se encuentra al otro extremo de la plaza, pero su fachada principal da a otra plaza, la Alameda de León. Casi todos los demás edificios de la Plaza del Zócalo se abren a la plaza a través de los portales donde se instalan las terrazas de los cafés y los restaurantes. Los alrededores del Zócalo están llenos de iglesias de la época virreinal. La de San Juan de Dios fue la primera catedral. El templo de San Felipe Neri, donde se casó Benito Juárez, el hijo predilecto de la ciudad. La Iglesia de la Compañía, la Soledad y la Preciosa Sangre de Cristo también merecen una visita. Cerca del centro hay otros museos que valen la pena visitar. El Museo Rufino Tamayo, el Museo Casa Juárez, el Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de los Pintores Oaxaqueños, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Museo Nochecical. Algo curioso sobre el desarrollo económico de Oaxaca en la época virreinal era la exportación de grana cochinilla, el colorante más deseado del mundo durante siglos. Hoy sabemos que se obtiene de un insecto que se desarrolla en las chumberas de en esa zona que tiene las condiciones idóneas para su desarrollo. Espero nos visites. Muchas gracias y hasta pronto.